¡Basta! ¡Paren la música! ¡Para la radio! ¿Qué tal, mi vida? ¿Cómo está, mi vida? ¿Todo bien? Todo bien. Me gusta esta parte porque viene mucha gente al bar, no sé. ¿Cómo ando? Aterría la basura que te estoy viendo vos, cabeza para seis cogotes, ¿eh? ¿Cómo anduvo la recaudación hoy? Anduvo, ay, bastante bien. A ver, déjeme que le saque. Muy bien. Mejor que la semana pasada, ¿no? Está mejor, está mejor. Discúlpeme con todo respeto, ¿eh? Agarre. Cuidado el pibe, discúlpeme, ¿eh? ¿Le quedó algo más? ¡Ah! ¿Quién fue la basura que le he puesto acá? Que me obligan a esto. ¿Sabe por dónde anduve? ¿En qué barrio? Por el bajo, la boca. No, es muy lindo, mire. Es mi barrio ese porque yo soy de boca, pero no va a... ¿Ah, sí? No, usted tiene que agarrar para el lado de Palermo Chico. Lo que noté es que andaba un poco deprimida la gente. ¿Sí? ¿Qué le pasaba? Sí, no sé. ¿Sí? Entonces, por eso que... ¿Se había puesto mucha ropa usted? Así, como... ¿Andía andaba? Y le movía los flequitos así. Sí. Pero no sé. Nada. No, me saca todo el libre también. Bueno, le voy a dar otra vez para que se vaya. Tenga cuidado cuando pase con el negro, esa basura que está ahí porque los negros son muy peligrosos. Bueno. Le doy dos como en Europa. Allá está el doctor, este, el pájaro. ¡Eh, música! ¡Música! ¡Ah, llego, mire, el doctor ya...